No se ha informado al niño que va a haber un expediente de repatriación, no se le ha dado la oportunidad de nombrar un defensor judicial y un letrado de su confianza, no se le ha dado la oportunidad de alegar a través del defensor judicial cuáles son las circunstancias que harían aconsejable que no se fuera, no se ha elaborado el informe de los servicios de protección de menores, no hay informe de la Fiscalía, no se ha dictado resolución y no se les ha dado la oportunidad de recurrirla. Por lo tanto, no estamos hablando de un mero error procedimental, estamos hablando de la absoluta ausencia de procedimientos.